El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, y el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios. Esto es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Hoy celebramos la Santísima Trinidad. que es una de las cosas más particulares que tiene nuestra fe. En el Antiguo Testamento, hasta antes de la venida de Jesús, la idea de Dios Padre, Creador, Todopoderoso, era muy clara, y eso lo seguimos. Lo tenemos en nuestra religión católica, también es algo que hemos heredado directamente. Pero que Dios sea Trinidad, que sean tres personas, es algo muy especial, muy particular, de la Iglesia Católica de la Fe Cristiana. Hay otras religiones, como el islamismo, etc., que también creen en Dios, pero no se hace una distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como hacemos nosotros. Muchas veces la gente que nos encontramos, a ustedes les habrá pasado lo mismo, que muchas veces uno habla de Dios y cuando explica o trata de explicar que en la Iglesia hablamos del Espíritu Santo, que hablamos del Padre, del Hijo, suelen decir que es complicado, que es difícil, como es un Dios, o son tres dioses, o cómo es la cosa. Y ciertamente no es fácil de explicar, porque nosotros estamos acostumbrados, cada vez que empezamos una oración, decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, nombramos a la Trinidad. Y para nosotros, la mayoría de nosotros, nos hemos criado, desde niños hemos seguido escuchando esa invocación y es algo normal, nos parece algo normal. Pero claro, no es fácil de explicar, o sea, no tiene explicación humana propia, digamos. El decir que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero es una explicación, digamos, teórica, pero no es, ninguno de nosotros nos hace, se hace una imagen de lo que es Dios con solo esa explicación. San Ignacio de Loyola, el fundador de nuestra orden de los jesuitas y el patrono de esta iglesia también, cuando hace meditar en los ejercicios espirituales sobre la encarnación, le pide al ejercitante al que está haciendo el retiro que considere como las tres personas de la Trinidad miran a la tierra. Por supuesto, como es oración mental, uno se puede imaginar que están las tres personas de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mirando la tierra y San Ignacio dice que miran cómo hay personas que nacen, personas que mueren, personas que están en paz, personas que están en guerra, personas que están rezando, santificando a Dios y personas que están maldiciendo a Dios, que están destruyendo la creación, etc. O sea, nos invita San Ignacio a considerar a la Trinidad no como algo teórico, sino como algo práctico. O sea, pensando qué es lo que hace la Trinidad, vemos un poco más claro que el Espíritu es el que a nosotros nos guía, a cada uno de nosotros nos guía y que tiene una manifestación muy distinta a lo que es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo. El Hijo, haciéndose hombre, nació, murió, fue sepultado, etc. hace unos dos mil años y no está en todos lados del mundo, en todas las iglesias, como está el Espíritu. Lo mismo se puede decir del Padre. El Padre crea todo, nos envía a su Hijo, está junto al Espíritu Santo, pero el Padre no desciende a la tierra como lo hizo Jesús. O sea, que son actividades distintas que nosotros podemos, y la mayoría de nosotros, yo creo ustedes, cada uno de ustedes, cuando reza, tienen una imagen, digamos, ¿no? La imagen de Jesús es la más fácil porque tenemos el Crucifijo o tenemos el niño Jesús en el pesebre, etc. Es lo más fácil, nuestra forma más fácil de relacionarse con la Santísima Trinidad es a través del Hijo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decía que San Ignacio nos invita a considerar, a contemplar la Trinidad a través de las manifestaciones, las cosas prácticas. Cuando Jesús dice que Él está en cada uno de nuestros hermanos y hermanas y dice que en el juicio final le va a preguntar cuando estuve sediento o me diste de beber o cuando estuve hambriento o me diste de comer, etc. Jesús habla como que es Él. O sea, nos está diciendo cada uno de nosotros cuando se encuentra con otra persona se está encontrando con Jesús aunque sean caras distintas, épocas distintas, etc. Y esas manifestaciones prácticas son lo que realmente nosotros tenemos que tratar de profundizar. Me encontré con una persona durante el día que me cayó bien o al revés, que me cayó mal, que lamento haber encontrado, etc. Pero después digo, bueno, ¿yo vi a Dios en esa persona o no? Seguramente el Espíritu Santo estuvo inspirándome a que reaccionara de una forma cristiana aceptando lo que me dicen, tratando de que esa persona se sienta bien o si ha hecho algo malo decírselo con buenos modos, con caridad, etc. Esa inspiración del Espíritu muchas veces nosotros no la sabemos ver. Pero, si nosotros contemplamos esa actitud, qué es lo que ha pasado en nuestra vida cada día o qué es lo que está pasando en este mundo ahora, entonces podemos ver que Dios, la Santísima Trinidad, se manifiesta cada día, cada momento, en todo. El mismo San Ignacio dice que se puede contemplar cómo Dios trabaja en las criaturas, cómo las plantas crecen o cómo los animales se mueven o cómo nosotros aprendemos a leer, a escribir o vamos creciendo, Dios está trabajando ahí. No es que la naturaleza trabaja por sí misma, trabaja porque Dios le dio esa capacidad. Y entonces, si nosotros tenemos ojos para ver la presencia de Dios, como lo tenían muchos santos, ¿no? Se dice que San Francisco de Asís hablaba con los pájaros, con los animales, etcétera, porque para él era manifiesto, lo veía a Dios presente ahí, no era una imagen así romántica de que, no, no, era para él eso era, o sea, esa manifestación era la manifestación misma de Dios. Y lo mismo sería, por supuesto, con las personas que él encontraba, con los hermanos de religión que tenía, etcétera. Todos los santos, los que nosotros llamamos santos, han tenido esa capacidad de ver la presencia de Dios. Y una de las cosas que Jesús nos enseñó de Dios, de la Trinidad misma, es eso, que es trinitaria, que hay una comunidad, o sea, que Dios está presente de una manera comunitaria. No es un Dios solo que está allá lejos y cuando hace falta manda un ángel o una persona para que ejecute, no. Desde el principio, desde antes que todo fuera creado, Dios es comunidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una comunidad que nos invita a nosotros también a seguir esa actitud. Dios mismo es comunidad. Nosotros, cada uno de nosotros, si queremos imitar a Dios, si queremos imitar a Cristo, también tenemos que formar comunidad con las personas que están alrededor nuestro. Eso es lo que hicieron los apóstoles, eso es lo que la Iglesia reunida, rezando, compartiendo el pan, el cuerpo de Cristo. O sea, que en ese sentido, en esta celebración de la Santísima Trinidad, podemos contemplar o podemos conservar en nuestros corazones esta imagen de ser comunidad. Adorar a Dios es siempre una actitud comunitaria. Por más que yo esté rezando solo, así como tantas veces lo dijimos en el tiempo de pandemia, cuando no nos podíamos reunir aquí, muchísimas veces hemos repetido que el ser comunidad, el ser Iglesia, no hace falta que estar presente para formar esa Iglesia. Por supuesto que si estamos presentes y si participamos directamente del cuerpo de Cristo, es una participación mucho más profunda, más directa. Pero lo que en el fondo podemos recuperar hoy en esta fiesta es esa presencia comunitaria de Dios en nosotros en todo el mundo. Pidámosle entonces a la Santísima Trinidad que nos enseñe a ver su presencia en todo y que nosotros también podamos manifestar esa presencia, esa actividad de la Santísima Trinidad en todo lo que hacemos.